El terminal mixto de manizales que opera con restricciones en la plaza de mercado cuenta con un estricto protocolo de bioseguridad. Es muy importante siempre portar tu tapabocas. Cuando llegues a la entrada principal, debes lavarte las manos con agua y jabón. Si debes esperar, toma asiento en los lugares habilitados guardando un metro de distancia. Es muy importante que la cámara termográfica se ubique a un metro de tu rostro y tus datos son registrados junto a una foto obtenida por el dispositivo. Después de esto, te realizarán el tamizaje antes de abordar el jeep o la chiva, donde se inicia con unas preguntas acerca del contacto con posibles contagiados o si tienes algún tipo de síntoma. Recuerda que solo está permitido viajar seis personas y el conductor. Entre todos debemos cumplir las medidas de bioseguridad. Gracias por ver el video.